pues bien banda banda la historia comienza con nuestro protagonista el buen novita un chico que no le sale nada bien banda banda es muy torpe y es el típico chico buleado por la banda el más lerdo de la banda 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 pero bueno resulta que un día viene su sobrino con un gato mágico este vato viene del futuro y le dice oye tío vengo porque en el futuro tu vida está muy mala muy mala te casaste con la hermana de gigante gigante es un chavo gordo y esto es más o menos se recuerdan la película de norvind así más o menos es la hermana de gigante de ese complejo y para los que no se acuerdan de la película de norvind pronto pronto haré un resumen de esa película banda banda continuemos resulta que novita dice ah no manches yo siempre pensé que iba a casar con chizuka que es la muchachita guapa y dice su sobrino pero eso no es todo tío resulta que en el futuro vas a tener también una fábrica pero esa se te va a quemar banda en un incendio no tío tienes una vía muy desgraciada pero te voy a dejar este gasto cósmico lo voy a programar para que te ayude y en cuanto ya te ayude a ser feliz va a regresar conmigo a mi tiempo pues va el gato no muy convencido porque la verdad él no más se quedaba por los panqueques que era su comida favorita pero dice pues vamos a ayudar al novita aunque no le veía mucho futuro a este vato este menino tenía una peculiaridad y era que tenía una bolsa mágica donde sacaba ya puedes inventos como el gorro volador algo así como feliz el gato y su bolsa inspiración o plagio no lo sabemos así que usan el gorro y se van a volar un rato por las calles de tokio banda y por resulta que ya se convence de ayudar el gato cósmico novita con muchos inventos como la puerta mágica que lo transporta rápidamente a su destino el pan del saber que lo pone lo hace más listo y recuerda todas las cosas la capa de invisibilidad para que no lo descubran sus cuates hay también hay una capa del tiempo y una para ancorar a las niñas esos eran sus inventos de este gato en fin con todos esos inventos pues se la pasaba el vato más chido que el timi torne y sus padrinos mágicos era pues el alma de la cuadra y la envidia de sus amigos pero resulta que todo no era felicidad banda porque el chico guapo estaba ahí ayer que me lo amenazaba con chizuca de bajarle a su vieja entonces el gato cósmico idea un plan saca otro invento que es un huevo que si se mete adentro a alguien y cuando sale se enamora de la primera persona que ve entonces vamos a usarlo para la chizuca pero se equivocan y por algún motivo meten a gigante después por fin cae chizuca pero cometen un gran error banda banda un gran error resulta que salir chizuca se enamora del niño guapo ya todo triste nuestro buen novita dice no ya voy a dejar que pues que sea feliz la chizuca está pensando cómo hacerlo y por fin toma la decisión el día que le encuentra para que ya la lo odie ya no lo quiera ver hace esto le levanta la falda esto le funcionó de maravilla al buen novita ya que chizuca se enoja pero después dice de seguro está pasando un mal momento bailó quiere ayudar y todo ya hacen las paces y bla 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 y ya en contentados novita descubre que su futuro ya va a ser con ella que se va a casar con ella pero al poco rato seis horas después quieres casarte conmigo pero fue falsa alarma solamente estaban entrenando para una hora de teatro entonces para estar más seguro novita dice vamos a echarle una pues una vista al futuro en una tele que ve el futuro y entonces ahí ve como chizuca lo invita pues a caminar por los alpes pero como estaba enfermo novita dice no no puedo ir entonces allá ven como ella va y se está perdiendo entonces novita dice voy a usar la capa del tiempo para hacerme mayor ir al futuro y salvar a chizuca y ya iban en su aventura y para esto pues ya llegan a le dice yo me voy a ir y tú te quedas doraemon a vigilar la puerta pues va y entonces ya ahí tiene una plática de adultos y bla 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 y chalala y una plática muy emotiva y resulta que pues novita se queda con la idea de que ellos jamás se pueden separar ya que uno necesita del otro como el otro de uno si me entendí verdad banda bueno en fin pues en esa misma escena banda pues tiene más aventuras el gato cósmico se duerme no se da cuenta que se tapó la puerta y pues ahí está novita tratando de salvar a chizuca esto lo hace pues que tenga más confianza en el mismo banda banda y ya con toda esa aventura y con toda esa anécdota decide ir a ver a su yo del futuro y le comenta todo lo que platicaron ya estando los dos vatos ahí juntos pues platican no mira yo soy el tú del pasado y bla 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 y pues empiezan a celebrar de que todo pinta que se va a casar con chizuca y ya están celebrando y todo es risa y baile y bla 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 y después con Doremon y con el gato cósmico igual ah pues vamos a seguir volando y bla 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 y chalala y toda esa alegría banda banda pero para estar más seguro deciden ir a visitar a chizuca del futuro otra vez para ver que todo salga bien y para ver la boda más que nada a ver qué onda y se dan cuenta que pues mientras está el novita en una fiesta de soltero una despedida de soltero muy chida guán para aquellos ayeres la chizuca está con su padre pues melancólica como que algo tiene el gato cósmico le avienta un rayo láser para que pues pueda expresar sus sentimientos libremente y resulta que pues ya no se quiere casar y tiene dudas y todo su padre platica con ella y le dice pues si la verdad el novita pues no rifa es un chavo teto y todo pero es un chico de buen sentimiento si tu echa le gana no te preocupes por nosotros y ya con esa plática emotiva pues es como chizuca pues se convence de casarse y pues dice pues va ya vas tranquilo doremón el gato cósmico dice pues ya vámonos no ya ya no quiero saber más del futuro todo pinta que va a estar muy bien pero cuando era todo felicidad de repente se oye una alarma era hora de que el gato cósmico era hora de que el gato cósmico banda regresara al futuro banda banda sin embargo novita no quería estaba muy triste muy muy triste y dice dore en adelante te la tendrás que rifar tú solo novita ya déjate de pues de confiar en mí rifatela rifatela y en eso va con sale y tiene una pelea con gigante y ahí está pum pum y recordando lo que dijo el gato cósmico de que te la tenías que rifar novita es como continúa peleando hasta el final y continúa y continuando hasta que por fin grande se cansa de tanto golpear a novita el gato cósmico había visto este business y se puso muy muy contento banda banda de que dice ah mi novita ese ya es un hombre bien rifado descansa novita pero desaparece después de eso banda banda gigante y sus compañeros le dicen que había regresado doremmon el gato cósmico y novita se pone muy muy contento y lo va a buscar no lo encuentra y dice a lo mejor salió a pasear voy a comprarle unos panqueques pero no contaba con que era una broma de sus compañeros una muy mala broma ya muy triste el novita llega a su cuarto a llorar y pues estaba muy triste pero recuerda que el gato cósmico le dejó el último de sus inventos uno muy muy rifado un invento para emergencias era la ponción de la mentira y ese invento pues funcionaba más o menos algo así banda después de vengarse de sus amigos por esa broma que le hicieron su madre le dice a novita que pasó donde está doremmon y el le dice nunca volverá y entonces la magia empieza ya que la poción había hecho efecto y es como el gato cósmico regresa y así termina la historia suena mejor cuando yo la cuento en serio ahhh ahhh ahhh